Portugal, Italia, España y Marruecos, todos viendo el Mundial por televisión, pero todos con algo en común. La música como nexo de unión entre los pueblos, las culturas como exaltación de lo que nos es común como gentes del Mediterráneo. Sete sois, sete luas, sencillo de entender, un festival con nombre portugués que se celebra en varios países, no solo europeos, y con un italiano Marco Abondanzá ejerciendo de director. Las luas parecen muy actuales, la necesidad de nos conocer mejor dentro del Mediterráneo, la troca de culturas, la presencia de músicos y de la cultura portuguesa aquí en Ceuta, históricamente tan importante por las relaciones que todos sabemos, por lo cual un movimiento artístico que ha sido siempre muy apreciado, no solo por los artistas que vienen, como por ejemplo este año de Portugal y desde Italia, como también para los artistas ceutis que participan en la programación internacional del Festival Siete Soles y Siete Lunas. Realejos, un grupo de acompañantes de la mismísima Dulce Pontes abre el fuego en la plaza Nelson Mandela a las 22.30 de este viernes, con una atracción muy recomendable, Fernando, un joven violinista de 11 años que no rehuye el calificativo de niño prodigio, viéndole tocar a este hijo de Luthier, criado en tres instrumentos, desde luego que no le falta razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!